Muy bien, corazón. Bueno, vamos a empezar y como hace mucho que no estabas, vamos a cantar, ¿sí? No te veo, pero yo creo que sí. Bueno, corazón, vamos a... Bueno, vamos a cantar, corazón. Vamos a ponernos de pie. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a... ¿Sí me escuchas, hijo? Sí. 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 Mira, vamos a... No sé si me escuchas o no. Sí. Bueno, entonces no canto. Bueno, vamos a cantar, corazón. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar el sapo, ¿ok? Uno, dos, tres. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. Señor, sapo, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús. Muy bien, corazón, vamos a persignarnos para hacer oración y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manita derecha y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, corazón. Bueno, ahorita estamos ya en el tiempo ordinario. Hola, Carito. Hola. Estamos, ya tenemos, este es nuestro domingo 17 del tiempo ordinario. Y recordemos que el tiempo ordinario, aunque suena a ordinario, lo ordinario es muy espectacular en Jesús. Vamos a ver en el evangelio de este domingo algo que es muy sorprendente y a veces podríamos, sí, dime mi amor, dime Jesús. Hola, preciosa. Dime Jesús. En la, en la iglesia donde fui el domingo, el domingo, pues el Padre, el Padre dijo que el próximo domingo va a haber caminata. ¿Va a haber caminata? ¿Va a haber caminata? ¿Va a haber caminata? ¿En serio? ¿Qué padre? ¿Va a haber caminata a las cuatro? ¡Qué bueno! Como una procesión. ¡Qué padre! En el evangelio nos platica. De hecho, las lecturas de mañana son lecturas, la primera y la, y el evangelio están, siempre la primera y el evangelio están muy relacionadas. Hablan de lo mismo y la segunda lectura nos ayuda como a comprender todo lo que Jesús quiere que comprendamos. Pero las lecturas de mañana son muy, muy parecidas, aunque siempre sean parecidas o mañana son muy, muy parecidas. Pero bueno, en el tiempo ordinario, acordémonos que el tiempo ordinario es como cuando en la casa comemos lo normal. Teguitos de frijoles, huevitos con frijoles. Pero el tiempo de fiesta, pues son tiempos diferentes. Bueno, pero aún así, el tiempo ordinario es muy rico en lo que nos enseña y en lo que vemos. Entonces, vamos a leer el evangelio. Y vamos a... Espérenme un ratito, déjenme nada más quitar esto de aquí. Espérenme un ratito. Este me lo he dicho. La primera lectura es del libro de los reyes, pero no la vamos a leer. Lo que vamos a leer es el evangelio, pero son muy, muy parecidos. Entonces, nos ponemos de pie y me ayudas a leer Jesús, por favor, amor. Nos ponemos de pie para escuchar el evangelio. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tíbet. Tíbet lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos, viendo a Jesús que mucha gente lo seguía. Le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerla a prueba. Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe. Le dijo, aquí hay mucha gente que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió. Díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos sin comida. Enseguida, Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recogen los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo de Jesús, había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, corazón. Gracias. Bueno, vemos. Esto es una continuación del evangelio de la semana pasada o parecido. ¿Se acuerdan que Jesús iba a llevar a sus amigos a descansar? Y cuando llegó había tanta gente que dijo, me da tristeza, me conmueve el corazón porque parecen ovejas sin pastor. Y Jesús empezó a enseñarles. Pero les empezó a enseñar tanto que la gente no se quería ir a ningún lado. Entonces, dime Jesús, amor. Dime, corazón. Creo que eso fue cuando multiplicó los panes y los peces. Sí, precisamente esto es lo que vimos aquí ahorita, que Jesús le pregunta a Felipe, oye, Felipe, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y Felipe, no, pues es que ni con muchísimo dinero alcanzaríamos a darles, aunque sea un pedazo. Y dice, díganle a la gente que se siente. Andrés, el hermano de Pedro, viene con cinco panes y dos peces y dice, bueno, Señor, aquí hay un muchacho que tiene esto. Pero, pues no nos va a alcanzar para nada. Y Jesús, eso los multiplica y los multiplica tanto que al final de lo que quedó, alcanzaron para llenar doce canastas. Doce canastos. Entonces, era tanta la gente, pero Jesús amaba a la gente. Jesús quería que la gente no solamente se nutriera en el corazón, pero también se nutriera en el alma. Y estos milagros, les digo, ahorita, por ejemplo, es el tiempo ordinario y escuchamos milagros tan grandes. Pero Jesús lo que quiere darnos a entender es que Él puede hacerlo todo. Lo único que necesita es que pongamos lo poquito que nosotros tenemos, como el muchacho que trajo sus dos, cinco panes y dos peces. Y Él lo va a hacer rendir para todos. Pero así, por ejemplo, nosotros en la escuela a veces decimos, no, es que yo no puedo, por ejemplo, ayudar a mis amigos. Es que muy apenas aprendo yo. No, pero si nosotros lo hacemos por Jesús y lo hacemos por amor a Jesús, nosotros podemos hacer que los demás puedan aprender, puedan saber de Jesús, puedan saber que nosotros somos del equipo de Jesús. Porque tal vez yo tengo un compañerito que tarda en aprender, yo le enseño, yo le digo, señores, que yo no sé matemáticas, pero tal vez sé un poquito de matemáticas. Si nosotros lo ponemos al servicio de Dios, Dios va a hacer que esto florezca, que se haga mucho. Y poco a poco la gente va a decir, oye, pero por ejemplo, que tiene Jesús, que es tan amable, tan bueno, tan feliz siempre. Ah, pues es que Jesús conoce a Jesús, valga el nombre, bueno, Jesús conoce a Jesús. Entonces, Jesús quiere que nosotros aprendamos, no nada más que Él puede hacer milagros, porque sí, claro que Él puede hacer milagros, pero que nosotros tenemos que poner, aunque sea un pedacito, para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacer lo que nuestro corazón necesita y lo que los demás necesiten. Bueno, nosotros somos parte de esos milagros de Jesús y nosotros somos parte de ese gran amor que Jesús le tiene a los demás. Pero nosotros tenemos que poner, aunque sea un poquitito. Entonces, en la película que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo Jesús es este. Muchos decían, oye, es que ¿quién es este? ¿A poco es el profeta que iba a venir? Bueno, Jesús es ese Dios que se hace uno de nosotros precisamente para conocer, para que nosotros conozcamos a Dios. Les voy a poner pausa aquí y vamos. Bueno, vimos cómo Jesús, o sea, cómo cuando confiamos en Jesús, no es que todo vaya a ser mágico o todo se vaya a cumplir lo que nosotros queremos, sino que la providencia de Dios, vamos a poder ver cosas que no vemos. Adelante Jesús, amor, dime mi cielo. De que en el inicio, bueno, había una boda, de que su peligro lo envió a una boda. Y luego ahí, luego ahí está, estaban como todas las personas del pueblo. Y entonces su papá era el encargado del banquete. Y luego vino su papá y dijo, y el niño dijo que eran sus amigos. Y ya el padre, el padre del niño, les dijo que si la ayudaban, les iba a dar de comer. Luego de eso, luego se acabó el vino. Y luego Jesús dijo que metieran agua en las, como en un, fue en un tanque, no sé, no sé cómo se llaman. En las tinajas, en las tinajas. Sí, en las tinajas. Y luego ya se convierte en vino. Y pues, ya luego el padre ya le sirvió a todos. Y de hecho, si vimos, ellos tenían así como que, ¿cómo que agua? Pero bueno, cuando ellos ponen, Dios multiplica. Cuando uno pone lo que tengamos, poco o mucho, en manos de Dios, Dios lo va a hacer más grande y va a proveer. Y lo más importante es nuestra actitud de fe. Y acuérdemos que en evangelios pasados habíamos estado escuchando que una vez Jesús llegó a su tierra, no pudo ser ningún milagro porque la gente no tenía fe. Jesús lo que quiere que nosotros tengamos es fe. No es nada más decir, ah, yo tengo fe y pues que Dios haga lo que quiera. No, yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer como en esas bodas que mamá María dijo, hagan lo que les diga, dejarnos guiar por Jesús, dejarnos llevar por Jesús. Y así, por ejemplo, nosotros con nuestros amigos, con nuestras maestras, con nuestros maestros, nosotros si ponemos lo poquito o mucho que tenemos nosotros va a poder ser más grande. Y por ejemplo, nosotros, tal vez yo no soy muy obediente en clase, pero si yo pongo lo poquito que yo tengo, ese poco obediente probablemente se va a hacer mucho porque yo voy a estar ayudando a que Dios multiplique los dones de los demás. Dios quiere, Jesús quiere que nosotros seamos, lo primero, obedientes y lo segundo, obviamente que confiemos en Él. Adelante Jesús, dime mi amor. Y luego superlibro otra vez los envió a, no a una fiesta, sino a la montaña, de lo que oímos en el evangelio de hoy. A la montaña donde había como más de cincuenta mil gentes. Cinco mil personas. Y por otro lado, como no había mucho pan, pues, entonces un discípulo vio a un niño que tenía cinco panes. Es lo que oímos en el evangelio, precisamente Andrés. Y dos pescados. Y luego, Él, ya, Jesús, dijo, no, no, no sé si era oración, no sé qué era lo que dijo, ¿no? Ajá. Y luego ya multiplicó los panes y ya pudo rellenar más de doce cestos de comida. De comida de que ya, lo que ya no quisieron, ya fueron doce cestas. Entonces, porque no tenían mucha comida. Y, pues, luego la niña tenía como, como. Una venta. Una venta de esculturas, algo así. De artesanía, sí. Creo. Y luego, pues, no llegaban las personas que iban a traer sus esculturas. Ajá. Y luego, ya se estaba haciendo muy tarde. Ajá. Y ya llegaron. Y ya llegaron a dejar las esculturas. Ajá. Y, pues, ella dijo que lo poquito que dejó, se, se multiplicó. Exacto. Con un poquito que ella tuvo de fe, primero, para decir, voy a salir aunque no haya llegado nadie. Y segundo, para decir, bueno, aunque los demás no, yo sí. Y, bueno, que ella puso lo suyo y los demás llegaron. Les digo, creer en Jesús no es magia. No es nada más decir, ah, es que yo voy a poner y Dios va a mandar todo. A veces no nos va a pasar así. Pero la fe va a mover montañas. La fe nos va a hacer creer que lo que nosotros, nuestro corazón necesita, puede pasar. Entonces, la enseñanza de hoy es que nosotros tenemos que poner lo que nosotros tengamos y siempre confiar en Jesús, siempre confiar en Dios, que Él va a hacer lo que más le convenga a nuestro corazón. Entonces, bueno, bueno, vamos a ponernos de pie corazón para hacer oración. Y vamos a hacer la oración del ángel, pero bueno, nos vamos a persignar y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos persignamos, corazón, y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen bonito fin de semana, corazón, acuérdense de ir a misa, y pues ya sabemos de qué se trata el Evangelio. Que pasen bonito fin de semana, mi cielo. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós. Adiós.